El comienzo de una batalla muy fogosa no he despertado. De eso estoy segura. Hilda, agente en la Tierra de Odín, el dios de la mitología del norte de Asgard, reunió a siete nuevos dioses guerreros equipados con legendarias túnicas sagradas. Su feroz ataque para acabar con el santuario. ¡Ya empezó! Saga fue aplastado, pero la paz fue fugaz. Aldebaran fue atacado por un desconocido en el santuario, y el mismo guerrero misterioso apareció ante la propia Atena. Este guerrero, que se hacía llamar dios guerrero Sid de Mizar Zeta, declaró una guerra contra Atena. Hilda era la agente de Odín, dios de Asgard, en Europa Oriental y señora de los dioses guerreros. Hilda estaba poseída por el deseo de gobernar el mundo en lugar de Atena. Sella y los demás fueron a Asgard con Atena. Allí, Yoga salvó a la hermana pequeña de Hilda, Freya, que reveló la horrible verdad. El corazón de Hilda se había vuelto malvado por obra de alguien. Si nadie le quitaba el anillo de los nivelungos que llevaba en el dedo, y acababa con la maldición, el hielo que cubre el polo norte y el polo sur, y que Hilda mantenía con sus oraciones, se derretiría e inundaría el mundo entero. Atena usó su cosmos para intentar impedir esta catástrofe, pero solo podía retrasarla menos de mediodía hasta la puesta del sol. Y en su carrera por salvar a Hilda de la maldición del anillo, Seiya, Yoga, Shon y los demás, se vieron obligados a combatir contra los siete dioses guerreros de Asgard. Y así comenzó otra feroz batalla. Seiya, Yoga y Shon fueron al templo de Valhalla en busca de Hilda. Pero los dioses guerreros se interpusieron en su camino. ¿Quién eres? Thor de Pectagama. Mis martillos Mjolnir. Les aplastarán el cuello sin contemplaciones. El templo de Valhalla todavía queda lejos. No podemos perder el tiempo aquí. Déjenmelo a mí. Sigan ustedes. Martillo de Mjolnir. ¡Meteoro de Pegaso! Mi meteoro de Pegaso rechazó ambos martillos. ¡Yoga, Shon! Thor sabía lo que intentábamos hacer. Mi meteoro no rechazó nada. Lanzó esos martillos a Yoga y a Shon desde el principio. Ahora te toca a ti, Pegaso. Jamás había sentido un cosmos tan lleno de odio. ¿Quiénes son estos dioses guerreros? Personas como niños valkyriados de tierras bendecidas por el sol jamás podrán entender. En este reino del norte, en las tierras heladas de Asgard, nuestra lucha empieza desde que nacemos. Pero se acabó. Asgard aplastará el santuario. ¡Saldremos al mundo y lo dominaremos! Este es mi cosmos y va a arder. ¡Prueba los martillos de Mjolnir! ¡A luchar! ¡Inténtenlo otra vez! ¡Inténtenlo otra vez! ¡Uno, no! ¡Pegaso! ¡Inténtenlo otra vez! ¡Cometa! ¡Inténtenlo otra vez! ¡Mitealı otra vez! ¡Mitealı otra vez! ¡Feliz! 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 ¡Cometa, detenado! ¡Inténtelo, crees! ¡Arte, Cosmos! ¡Cometa, detenado! ¡Cometa, detenado! ¡Cualdición! ¡Cometa, detenado! ¡Es británico! ¡Un arrogante, detenado! ¡Knockout! ¡Ganador! Mi Cosmos era más grande que el tuyo. ¿Tal vez me contuve demasiado? ¡Thor! ¡Alguien le puso a Hilda, el anillo de los nivelungos! ¡Está siendo controlada por esa magia! ¡Por eso! ¡Silencio! ¡Déjale hablar y disponte a pelear! ¿Es una invitación abierta? ¡Seiya! ¿Estás bien? ¡Shiryu! ¿Te ayudo? ¡Vengo de ver al viejo maestro! ¡No te preocupes por mí, Shiryu! ¡Ayuda a Yorga y a Shon! ¡Mantendré ocupado Thor! ¡Lleguen hasta Hilda! ¡No puedo hacer eso, Seiya! ¿Por qué no? El viejo maestro me habló de Hilda de Asgard y de los dioses guerreros. Se dio cuenta inmediatamente de que aquí pasaba algo, por supuesto. Probablemente el anillo de los nivelungos es la causa de que Hilda se volviera malvada. Sin embargo, la única forma de acabar con la magia del anillo de los nivelungos es usar la legendaria espada de Balmung. Y no solo eso, solo podremos obtener la espada de Balmung si vencemos a los siete dioses guerreros. Necesitamos los zafiros de Odín. ¿Qué significa eso? ¿No podemos solo quitarle el anillo? ¡Hay que vencer a los siete dioses guerreros! ¡Niño insolente! ¡Semejante hazaña es impensable! Shiryu, gracias a ti siento una nueva fuerza en mi interior. La que necesito para derrotar a Thor. Este es mi cosmos. ¡Y va a arder! ¡Prueba los martillos de mi orden! ¡A luchar! ¡Impéntenos, Cere! ¡Inténtenos, Cere! Inténtalo, ¿sabes? ¡El británico! ¡Cométale Pegaso! ¡Pegaso! Inténtalo, ¿sabes? ¡Acienda a los cielos, Cosmos! ¡Pegaso! ¡Cométale Pegaso! ¡No caos! ¡Ganador! Mi Cosmos será más grande que el tuyo. ¡Este es el auténtico poder! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Bastante impresionante! Creo, Pegaso. Que quizás seas capaz de devolver a Lady Hilda a como era antes. Envuelta en un Cosmos tan cálido y orgulloso. ¡Imposible! ¡Mi meteoro de Pegaso atravesó todo su cuerpo! ¿Cómo puede seguir de pie? ¡Tendré que atacar de nuevo! ¡Espera! ¡Está acabado! ¡Thor! Hay lágrimas en sus ojos. ¡Sei ya! ¡Es lo que me dijo el viejo maestro! ¡Un zafiro de Odín! ¡Lo que protege las túnicas sagradas! Así que entonces... ¡Nos faltan seis más! ¡Para conseguir la espada de Balmung! ¡Capaz de cortar la magia del anillo de los nivelungos! ¡Si seguimos juntos, perderemos un tiempo precioso! ¡Debemos separarnos! ¡Su objetivo no es derrotar a Atena, sino también a nosotros! ¡Darán la cara cuando aparezcamos! ¡Cierto! ¡Vamos! ¡No dejen que los maten! ¡Venzan a los dioses guerreros! ¡Nos vemos en el templo de Valhalla! ¡Sí! ¡Vamos!